Cuando hablamos de modelado, hablamos de imitación de conductas. Nos fijamos en lo que hacen los demás y los imitamos para aprender. Se trata de una conducta normal. El modelado, aplicado a nuestro desarrollo personal, es también observar lo mejor de los demás, los talentos y habilidades que pueden tener otras personas y aplicarlos en nuestra vida personal para desarrollarnos y alcanzar el éxito. Hoy vamos a sacarle el jugo a la vida y a las personas talentosas que nos rodean. Aprenderemos de esos gigantes, aplicaremos sus talentos y habilidades para nuestro beneficio y así lograremos el éxito. Muy bien, logre el éxito aprendiendo de los gigantes. Es el tema de hoy, como hemos visto en el informe. Ya estamos con Fernando Perales, especialista en economía del hogar. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lorena? Gracias por la invitación. ¿A qué nos referimos con el modelado, esta técnica para el éxito que nos va a ayudar a surgir, a que se nos pegue, un poquito más? Claro, es tomar los recursos positivos que tiene otra persona, su forma de pensar, sentir y sobre todo de actuar, su forma de moverse. Esas conductas, esos patrones, yo los tomo, los asumo y los encamino. O sea, tomar lo mejor de cada quien, pero de los mejores también. Ajá. Ese es el modelado. Entonces, ¿hay que tener una destreza especial para identificar estos tipos de actitudes que nos van a ayudar? Hay un dicho que dice, si alguien hace algo con éxito, yo también lo puedo hacer. Siempre y cuando utilice su pensamiento y su sentimiento del mismo modo que lo hace esa persona. Esa es una consigna que se utiliza mucho en el coaching, por ejemplo. En el emprendimiento, en adoptar modelos y conductas de las personas que ya han tenido éxito y yo también lo puedo hacer. Ahora, ¿cómo podría yo adaptarme a este talento nuevo que identifico en otra persona? Claro. Lo que pasa es que tenemos que hacer un filtro. Lo que pasa es que el ser humano tiende y está demostrado científicamente primero a juzgar y después a comprender. Cuando nosotros juzgamos, nos perdemos la posibilidad de sacar la parte buena de esa persona. Y todos tenemos una parte buena. El modelado consiste en que yo pueda detectar el talento de la persona, que pueda detectar el potencial que tiene esa persona y yo adoptarlo a mi conducta. Esto se parece un poco como lo que hacían algunos orientales en la consigna de primero imitar y copiar, segundo igualar, tercero superar. Esa era la escala en la que las personas que tenían éxito ahí en Oriente tomaban como modelo y patrón, ¿no? Primero imitar y copiar. Ahora, y si vemos algunas cosas malas de otras personas, ¿también podríamos aprender para no copiar lo malo? Claro, o sea, por ejemplo, en la parte negativa, la idea es, yo cuando veo que alguien está haciendo algo incorrecto, al menos yo ya sé qué es lo que no tengo que hacer. Porque yo en otras personas puedo tener una historia, ¿no es cierto? Mira, esta persona actuó de esta manera negativa y mira el resultado negativo que obtuvo. Al menos eso yo ya sé que no lo voy a hacer. Entonces, el modelado es que si alguien hace algo con éxito, yo también lo puedo hacer. Pero la idea es que yo adopte cómo es que esa persona funcione en su sistema nervioso. Por ejemplo, el modelado está basado en lo que utilizan muchas personas especialistas en emprendimiento. Cuenta un emprendedor que quería aprender a romper ladrillos. Entonces se va donde un profesor de karate y le dice, bueno, si quieres aprender a romper ladrillos te va a tomar tres años si estás bajo mi entrenamiento. Y le dijo, bueno, no, ¿sabe qué? Yo quiero contratarlo y quiero ver cómo usted rompe los ladrillos. Entonces lo que hizo él fue tomar en cuenta cómo respiraba, cuál era su actitud emocional, cómo eran sus movimientos, cómo eran los detalles de sus posturas corporales. Resulta que esta persona en tres semanas logró romper ladrillos. Como por ejemplo, el caso de las personas... Observando a la otra persona. Observando. Es como por ejemplo las personas que pasan por las brasas. Antiguamente las personas que pasaban por las brasas, eso era una consigna mental que tenías que pasar por un entrenamiento de meses. Ahora tú puedes pasar por un taller de todo un día y pasas por las brasas. ¿Por qué? Porque se ha cortado el camino. La ventaja del modelado es que si yo veo que esa persona hace algo con éxito, mi ruta hacia el éxito se acorta. Cuando yo estoy viendo las desventajas que tiene una persona, yo me ciego. Porque a veces decimos, ah, no, esa fulana, esa fulana, esa sí, esa, esa. A ese mengano, esa sí, esa. Pero cuando yo asumo esta actitud... Y eso es lo peor, ¿no? Claro. Y si yo asumo esa actitud, lo que estoy haciendo es perderme la posibilidad de... Te cierras las puertas. Tú te cierras las puertas. Tú te cierras las puertas. Porque ya estás con cara de, no, de que no me cae. Y claro, la persona cuando te ve, en verdad, no le siente la misma energía, ¿no? O sea, la misma actitud. Nos acompaña también Fernando, vamos para ir comentando. Sí. Luis Géldres, ¿verdad? Él trabajó en una entidad financiera y tomó algunas características de su jefe para mejorar. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a La Perú. Hola, Lorena, muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente. Estamos hablando de hace muchos años atrás, en el año 92, si mal no recuerdo, trabajando en una empresa financiera. Mi jefa, una mujer, me enseñó, digamos, de una manera bastante brusca. ¿Por qué brusca? Por la exigencia, por la presión que había en ese momento. Muchas cosas positivas, pero de esto, lo que más rescato es lo que era el servicio al cliente. Hasta hoy, han pasado 20 años y lo que yo priorizo en todas mis actividades, en el turismo que estoy actualmente, o en otras pequeñas actividades comerciales, siempre ha sido y va a seguir siendo el servicio al cliente. Para mí eso es fundamental y es lo que más rescato de esta persona que tuvo a bien enseñarme. Qué bueno, de verdad, felicitaciones. Entonces, identificó este atributo del servicio y logró así volverlo parte de su propia exitosa. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo enfocaríamos? Sí, lo que pasa es que todos tenemos defectos y todos tenemos algún tipo de error. Y si nos empecinamos a buscar el error, yo ya pierdo mi oportunidad de crecer a través de esta posibilidad que tengo de ver a esta persona. Lo que hizo Lucho es simplemente ver la parte positiva de esta persona y adopta ese modelo porque le funciona a esta persona. Si a esta persona le funciona, pues yo también lo puedo hacer. Pero esto también puede ser planteado en el caso de yo quiero poner un negocio. Entonces, si yo quiero poner un negocio, yo puedo ver cómo hacen otras personas, cómo han hecho otras personas para tener éxito en ese negocio. Claro. En cuanto, por ejemplo, a la forma de servir, en cuanto a la forma de atender al público, en cuanto a la forma del decorado, en cuanto a la calidad de los platos, por mencionar un ejemplo. O sea, y el modelado hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. No está en función a que yo adopte la conducta de una sola persona. El modelado está basado en tomar lo mejor de varias personas, para yo luego tener mi propio estilo. Esa es la diferencia entre lo que es un modelado y una cópia. De varias personas. Claro. No, 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 se copia exactamente igual. No. Es un poco lo que le pasó de repente a Elena Martínez, que también está con nosotros esta tarde. Ella vio en otras personas, en diferentes personas, atributos positivos y decidió aplicarlos. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Hola, Lorena. Bueno, te cuento que en aquel momento yo vivía una situación un poco triste, un poco rutinaria en mi vida. Algo triste y descubrí a este médico que él tenía mucha actitud positiva, mucho dinamismo, mucha alegría. Y bueno, yo decidí imitarlo, ¿no? Porque yo dije, si él lo hace, ¿por qué yo no? Yo también puedo hacerlo. Y sí, imité, aprendí mucho de él, lo que ahora me siento muy feliz y muy tranquila, me siento más en paz conmigo y aprendí algo muy importante para mí, que es sonreír. Ahí está, mira. Sí, pues para mí siempre mi lema es la sonrisa, abre las puertas. Sí, por supuesto. Lo que... En el caso, por ejemplo, de muchas personas que se inspiran en alguien, ¿no es cierto? Muchos boxeadores grandes se han inspirado en otros grandes. O sea, la idea es aprender de los exitosos. La idea es aprender de las personas que han hecho ya algo con éxito. Entonces yo tomo esos modelos. Y entonces este principio de limitar, copiar, luego igualar, esto va funcionando. Otro error que normalmente cometemos es que en realidad la ruta al éxito, Lorena, ya está escrito, ya está dado. Muchas personas dicen, no, yo quiero explorar por mi propia cuenta. No, la idea es que si yo tomo una ruta de vida, tengo que saber cómo es que otros han hecho. Entonces yo ya sé qué rutas no tomar y qué rutas sí tomar. Porque muchas personas dicen, no, yo quiero hacerlo por mi propia cuenta, yo quiero experimentar por mí mismo. Y esto es un error porque lo que estoy haciendo yo, comprobarme a cada rato si funciona o no, mientras que si yo no estoy tomando en cuenta las experiencias de otras personas, mientras otros están acortando su camino, lo que estoy haciendo yo, Lorena, es alargar las posibilidades de éxito y alargar de que, y también, este, darme la oportunidad de que ese camino hacia el éxito sea más corto y sea más viable. Ajá. Quiero preguntarle rapidito a Luis, antes de despedirnos, ¿qué fue lo que te llevó a decir, yo quiero tener esa calidad de servicio? ¿En qué momento? Bueno, Lorena, básicamente ha sido la formación que recibí y el hecho de querer sentirme yo mismo como si estuviera siendo yo el atendido. O sea, expresar en los pasajeros, por ejemplo, que yo atiendo o en las personas que acuden a mí para cualquier eventualidad, para cualquier tipo de trato, que ellos puedan sentir la calidez humana que te da ese trato de servicio al cliente. O sea, hacerlos sentir a ellos como me gustaría sentirme a mí. Ajá. Igual dijo también Elena algo muy importante, si otros pueden, yo también, ¿no es cierto, Elena? Así es, es todo, creo que tener una actitud positiva, ¿no? Y ver ahora por qué, si los demás pueden, por qué yo no. Ajá. Es algo tan simple, ¿no? Es que lo puede hacer todo humano. Todos somos igual, mortales, todos podemos, todos, ¿no? Por supuesto. No es uno mejor que el otro. Fernando, ¿algunos consejos para el modelado? Algunos tips que nos puedas dar ahorita para los amigos que nos están viendo a nivel nacional. Gracias, Elena. Bueno, algunos tips que se puede tomar en cuenta es que vamos a suponer que yo quiera ser un experto en artes marciales. Yo lo que puedo hacer es ver los videos de esa persona que es experta. Lo que hago yo, el modelo de cómo se hace la práctica es que yo observo a esta persona y comienzo a reproducirlo en mi mente. Después de que la reproduzco en mi mente, lo que yo hago es ponerle mi rostro a este especialista en artes marciales. Y comienzo a entrenarme mentalmente sobre aquella figura. Esta es la base de la práctica visual motriz que aplican los entrenadores de deportistas. Les invitan, por ejemplo, que hagan una ruta visual del recorrido hacia donde tienen que ir. Y es una... Claro, uno visualiza, ¿no? Y copias. Para mayor información, Fernando, se nos ganó el tiempo, pero queremos seguir conversando contigo para mayor información. Sí, justamente el viernes va a haber una conferencia libre y gratuita sobre la actitud de emprendedora. Al 693-8954. 693-8954. 693-8954. Muchísimas gracias. Ahora sí nos vamos con Doña Nicolasa, que ya se nos fue el programa, señora. Oye, me parece increíble. A pesar de ser lunes, el programa se me ha ido volando. Oye, qué chévere. Ahora no se pierdan. A partir de las 4 de la tarde, Los Pimpollos. Los Pimpollos. El mejor programa infantil de la televisión peruana, educativa. Y además para toda la familia. Estás regia. Hoy día te veo regia. Ay, gracias. Te maquilló Coti. Mi Coti me peinó. Porque Coti ha sido un maquillaje espectacular los lunes a las chicas de nuestro país. Un beso para mi Coti, lo máximo. Ahora sí nos despedimos. Hasta luego. Sí, porque tienes que ir a cambiarte para Los Pimpollos. Quédense con Los Pimpollos, el mejor programa educativo de la televisión peruana de todas. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo produce? Pues mi hijo Ángel Carlos. Ah, con razón. Uy, va a ver. Hasta mañana. Muy bien, de verdad. Un besito hasta mañana. Nos vemos. Vamos, hija. Vamos, argélica dejó algo para hablar. Dice que me quiere. Vamos, argélica dejó algo para hablar. 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 Vamos, argélica dejó algo para hablar.